Yo creo que si no hay salud mental, no hay salud social, y el suicidio es un indicador claro del no bienestar psicológico de la comunidad. Te diríamos que el cierre lo vamos a hacer a fin de año. La tasa de suicidios por 100 mil habitantes en Coahuila, estamos en 5.9 suicidios por 100 mil habitantes el año anterior. Y los últimos 10 años posiblemente ha fluctuado un 10% más, 20% más o menos. Y obviamente el reto nuestro es bajar este indicador. Filosóficamente es el último acto de un hombre libre, ¿no? Digo, depende con qué lente lo veas desde el punto de vista filosófico, ¿no? El derecho de vivir o no vivir es un acto finalmente de libertad. Sin embargo, las evidencias demuestran que en la conducta suicida hay diferentes factores. Y en muchos de los que se presentan en nuestra comunidad, la enfermedad física, mental y social está presente. Entonces, de alguna forma, todas las instituciones, no solo de salud, de educación, sistemas de emergencia, todos los sistemas tenemos que cada vez que estar más informados y más enterados sobre los temas de padecimientos mentales y sobre el suicidio como una causa de mortalidad alta en gente joven. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.